Hubo como dos etapas. La primera etapa que nos pasó a todos también, que era la sorpresa, la novedad, el desconocimiento, el miedo a algo nuevo, desconocido. Y en ese momento el agricultor también tenía miedo de venir a la ciudad. No quería contagiarse, no quería llevar el virus. Es por eso que posadas y algunas ferias hicieron un parate la primera semana, porque además nosotros teníamos que reorganizarnos. Había que redistribuir los espacios. Había que garantizar que los consumidores no tocaran la mercadería, que el productor esté protegido, que tenga el alcohol, etc. Eso fue un proceso, llevó un tiempo. No fue tan fácil para todos adoptar el protocolo. Entonces el productor tuvo ese momento. Pero después también entendió que si no salía a vender, perdía toda la producción, perdía sus ingresos y obviamente se le complicaba la vida. Y nosotros a su vez, como Estado, también reflexionamos cuán importante son nuestros agricultores que producen comida, nada menos que comida, en contextos complejos. Si la imaginación que teníamos es, si la situación se complica y tenemos que cerrar los ingresos, que de hecho algunos se fueron cerrando, si tenemos que cerrar los ingresos por cuidarnos y no puede ingresar nada de afuera, somos capaces de alimentarnos. Y esa reflexión lo fui haciendo con muchos intendentes, con las oportunidades de la recorrida. Y por eso hablamos también de la soberanía alimentaria local. Es decir, que cada municipio se plantee y se replantee y resuelva y acompañamos, estamos apoyando, acompañando ese proceso para que empiecen a darse cuenta que tienen que producir lo que comen, plantar lo que van a comer. Así que esa reflexión la hemos hecho entre muchos intendentes y lo que han hecho muchos es fortalecer sus equipos de áreas de producción del municipio. Han abierto ferias, mercados.